estamos de nuevo en la meca urbana recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones darle like y compartir todos los contenidos las redes sociales explotan con el tema de casu de ángela y de nodar pero para colmo ahora muchos fanáticos y creadores de contenido están comparando nada más y nada menos que a mi bella y hermosa y recordada selena con la ángela aguilar señores ustedes le parece esto bien lo primero es que debemos tratar la seriedad y ponernos los pantalones bien puesto colocar cada cosa en su lugar eso es comparar un guate de perro es decir mierda de perro con una dona deliciosa señores selena lamentablemente fue una persona que ya no está con nosotros se fue a destiempo pero dejó un legado o sea en su momento de vida creó una carrera artística donde no hubo bochorno donde no hubo escándalo donde no hubo maldad hacia otra persona como es posible que van a empezar ahora las comparaciones de ángela aguilar con selena porque porque tal vez tengan descendencias mexicanas que de por sí ángeles mexicana o tengan esa ese tipo de música mexicana pero nada más acá la gente la gente está muy loca guata pack que le está pasando en la gente señores mire en la vida hay que saber lo que usted va a decir cómo usted va a comparar y ojo ojo no le voy a faltar respeto a ángela porque ella le ha faltado el respeto en primer lugar a una familia que a su familia porque ahora la familia yo veo que usted quiere venir con delicadeza no podemos estar así yo sí creo yo sí creo que esa niña ángela o que ella está cometiendo un error que luego más adelante ella se va a dar cuenta de que estamos ya no el cargo lamentablemente ella es una muchacha que tiene éxito tiene seguidores tiene fama pero lo que estoy diciendo que la gente está loca que no le quiero falta el respeto en cuanto su carrera porque ella se ha forzado y ya sea ella ella es una muchacha buena enfocada pero ahora a decir ahora que ángela aguilar es la voz sublime de méxico para nadie es un secreto que ángela aguilar viene de un linaje de cantantes y evidentemente tiene las puertas abiertas en el mercado mexicano más fácil que cualquier otra yo te aseguro a ti que hay muchas cantantes con mejor voz que ángela aguilar y no le han dado la oportunidad que esa niña ha tenido y que desaprovecharla o dañarla a través de esta acción quitándole el esposo acaso y dejando a mi sobrina y tal sin padre pero lamentablemente tú no puedes decir que la mucha es una loca vieja que no tiene arte que no suma nada porque la mucha sabe cantar sabe lo que está haciendo eso es de eso que esto está hablando entonces ahora que no la podemos comparar con selena señores vamos a ver que lo que estamos comiendo que lo que estamos consumiendo si es que la neurona se nos están quemando si algo está pasando con el clima porque usted no puede comparar una cosa con la otra de eso que se estoy hablando no podemos poner a ángela como una loca tampoco porque ella es una buena artista pero no se puede comparar con ser jamás ahora yo lo que quiero que me explique cuál es cuál es el show qué es lo que está pasando en los medios que lo que está pasando con los artistas que no tienen identidad y ahora todas quieren ser selena todas quieren servir y bambas todas quieren servir y bambas emociones emociones que es lo que está pasando dejen esa mujer descansar en paz también también te lo consumo claro que sí está bien que un homenaje está bien que una premiación se le haga un lindo reconocimiento recordatorio recordatorio está excelente hay que una persona quizás se inspire en su en su vestimenta que una persona se inspire para un show una canción un tema está excelente pero ya selena señores de esa mujer y morir en paz descansar descansar en paz señores esa muerte necesita que la dejen tranquila que ni su familia la menciona tanto yo no sabía que selena era tan así se sabe que era amada pero tan aclamada últimamente señores no hay otra persona que no se puede inspirar un vivo ahí está jennifer lópez no sea esta talía nuestra tía chaquira dejen en paz en la paulina rubio lo difunto necesitan irse dejar esa alma volar bueno ya está bueno señores ya está bueno dejen esa mujer tranquila no y es importante aclarar que selena fue selena y sólo habrá una selena si me entiendes yo no iba a llevar este tema por ese lado que tú estás llevando pero sabes algo voy a aprovechar este momento de ubicar a todas las personas tenemos las malas costumbres de comparar y las compuras las comparaciones señores no son buenas los artistas deben tener identidad claro identidad y reconocer qué es lo que quieren hacer qué es lo que quieren proyectar y saber su línea de trabajo o sea selena tenía claro lo que ella quería y no está mal jota porque aquí estoy yo yo puedo hacerme mi sección de foto quizás de cumpleaños inspirada quizás en uno de los vestuarios de selena no está mal se puede hacer pero ahora todo el mundo que hasta ya el in si selena selena si es una falta de respeto pero entonces es lo que yo digo cómo pueden comparar a selena que fue una mujer que tuvo una trayectoria musical tan linda que ha sido inspiración por más de dos décadas para las mujeres de este género de esa del género musical de la música las latinas como la pueden comparar con ángela aguilar ustedes mismos deben respetar pero es primero porque es una difunda segundo porque es que selena nunca dio de qué hablar de esa manera pero de que en que en que en que dime en que por favor en qué que se parece gran poder de dios señor no cuál es la similitud pero qué es porque ni siquiera viste como vestía selena no bueno ellos dicen ellos dicen que ángel aguilar desde hace muchísimo tiempo está utilizando ciertas o inspirándose en selena por lo menos los labios muy rojos como lo utilizaba el tema de los vestuarios pero es importante también recalcar que las raíces de ángela aguilar son mexicanas señor gran cosa gran cosa entonces no no entiendo cuál es la similitud yo quiero que usted nos explique pero yo estoy seguro que eso no son los seguidores de la meca porque los seguidores de la meca siempre tienen claro las cosas son personas objetivas y concisas pero usted que está allí en casa vaya a la caja de comentarios y díganos qué opina usted de las comparaciones que están haciéndoles nada más y nada menos que a la difunta selena con la detestable la nefasta ángela aguilar no te lo consumo tú lo consumes venenosa no claro que no nadie tiene que seguir comparándose con selena ya basta estoy cansada estoy cansada me están haciendo a mí de que yo me aburra incluso de la misma trayectoria de selena porque realmente me tienen agobiada hay otras artistas o tenga su propia personalidad porque usted la puede tener igual como la tuvo selena si eso es muy importante y ya señores de verdad por un momento dejen las comparaciones independientemente de que ángela aguilar está o está haciendo algo malo o hizo algo malo ya dejen también esa muchacha vivir por un momento no la comparen con nadie con nadie ángela aguilar solo hay una selena solo va a haber una es como que digamos no que sepa marín y morro marín y morro hay una sola y hay muchas mujeres que se han inspirado en mira pero mira el caso de jennifer lópez para nadie es un secreto que personificar a selena le dio ese plus que jennifer lobe necesitaba tanto en el mercado latino como en el mercado anglo claro que sí pero tú no voy a jennifer lópez pero jennifer lobrada con selena tuvo identidad propia eso me encanta mi tía jello su personaje artístico de jay lo la reina del bronce que no tiene que ver absolutamente nada que ver con jennifer lópez y en oportunidades tú has visto que jennifer lópez le ha rendido homenaje a selena pero tú lo ves a jennifer lópez todos los días tiriribamba tiriribamba me emociona me emociona no ustedes no ven porque jennifer lópez tiene claro quién es ella como artista y se lo ha hecho saber también a sus fanes qué pasa también en una entrevista ángela aguilar emitió que ella se ha sentido inspirada siempre por selena es que no tienen claro también eso es lo que pasa con ese tipo de artista bueno lamentablemente eso es un caso que creo que en el mundo deberían de darnos inmediatamente nosotros vamos al supermercado darnos como una tarjetita o un libreto que nos hable de lo que es la personalidad de tu identidad propia porque realmente el mundo ahora mismo todo el mundo quiere copiar lo que hace el otro y eso está mal señores eso está mal tú debes evolucionar como individuo para formarte tú para crear lo que tú quieres ser tu marca personal tú como artista tú como diseñador tú como comunicador tu línea de trabajo así que usted está en casita vaya en la caja de comentarios y opine tenemos o no tenemos razón o sí señores selena y ángel aguilar se pueden comparar esto es la meca urbana